Toma, digamos, conocimiento de la policía alrededor de las 7 de la mañana sobre la presencia o la existencia de un vehículo que se encontraba estacionado sobre, digamos, la ruta 14 o el camino viejo que lleva a la ciudad de Colón, que también es conocido, ¿no es cierto?, acá. Estamos hablando más o menos a la altura del kilómetro 140, más o menos 145, y que había una persona fallecida en ese lugar. Así que el personal policial concurrió, más allá de que contata que efectivamente había una persona de sexo masculino que se había tomado la determinación de su vida mediante un ahorcamiento, estaba estacionado el vehículo sobre la ruta, ¿no es cierto?, a pocos metros del alambrado se podía observar una persona que estaba pendiendo del cajo de un árbol, así que se trabajó en el lugar, en principio se hizo una inspección, se logró encontrar una documentación dentro del vehículo, que en cierto modo sería el documento de identidad de esta persona, que sería el presivo Rocio, el hombre de unos 55 años, y a su vez también ahí todo hacía suponer, ¿no es cierto?, de que había sido una decisión propia tomada por esta persona, lo que no había en principios, ni tampoco se encontró ahí en el lugar algún elemento o indicio que a nosotros nos condujera a saber cuál había sido el motivo que desencadenó esa decisión. Así que como primera medida, de acuerdo al documento, se pudo extraer un domicilio, hacia ahí se comisionó otra comisión policial a los efectos de tratar de localizar a algún familiar, y no fuimos atendidos por nadie, así en ese lugar, así que estuvimos trabajando, esto estoy hablando de un domicilio de calle Celia Torra, al 1135, 1140 aproximadamente. Bueno, no tenía respuesta en ese domicilio, de acuerdo a lo que se indagó entre algunos vecinos, nos pudimos anoticiar de que sí, la persona residía ahí, pero que hacía un tiempo que estaba separado de la esposa, tanto la esposa como un hijo que también vivían en nuestra casa, se encontraban trabajando supuestamente, pero no teníamos muchas precisiones dónde. Así que lo que hicimos en principio es tratar de localizar un familiar directo para no solamente darle la mala noticia, sino que también llevar adelante las disposiciones legales de estos casos, reconocimiento de cuerpo y entrega de cadáver para velatorio y posterior inhumación, y bueno, una serie de cosas y detalles que, a nivel judicial, se tienen que volcar en un expediente. Así que, se estaba trabajando sobre ese tema en particular, y alrededor de las 11 de la mañana, 11.30, se recibe un llamado al comando radioeléctrico, en el cual se daba cuenta de que había una persona fallecida en su domicilio. Cuando fuimos ahí, era coincidente con el domicilio de quien había fallecido por ahorcamiento, y bueno, lo que se pudo reconstruir, que el cuerpo que estaba ahí era de la exesposa, la señora tenía evidente signo de haber sido abredida a nivel del rostro, y bueno, un desorden en la habitación, donde ella se encontraba caída en el piso y ya sin vida, y ahí concorrió el fiscal y también nuevamente el gabinete de criminalística para hacer el relevamiento, y bueno, ahí lo que podemos reconstruir en parte ese día, más allá de algunos elementos que fueron advertidos en los dos lugares, hacen suponer que hubo un incidente en la vivienda, producto del cual habría perdido la vida esta señora, y posiblemente, bajo esas circunstancias, fue que el señor Rossi tomó la determinación de suicidarse.